Se hacen llamar cazadores de herencias, buscan fortunas perdidas sin reclamar y una de sus fuentes de información son los propios cementerios. Reconstruyen el árbol genealógico buscando en las lápidas e investigando, entre archivos, registros y esquelas. Su misión, encontrar a los herederos. Hay muchas más herencias perdidas de lo que la gente sabe. Cuando tocamos un timbre es porque sabemos que detrás de eso hay una cantidad más interesante o menos, pero siempre una cantidad positiva. Suelen ser personas completamente apartadas en distancia y en conocimiento del muerto. Ni siquiera conocía en muchos casos la existencia de ese causante. Buscan a los propietarios de herencias de los últimos 200 años, pero la misión no siempre es fácil. Es muy difícil que cualquier persona se crea que un tío o abuelo suyo que emigró hace mucho tiempo le ha terminado dejando, porque la ley así lo dice, una herencia. Entonces, sí origina esa desconfianza inicial. Los acompañamos en la búsqueda de una de las propietarias de dos millones de euros. Ella no lo sabe. Localizamos la calle, el número y llamamos. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada. Nos pasa algunas veces, pues volveremos a insistir. Es lo más parecido a que te toque la lotería sin haber comprado el boleto. Se calcula que en los últimos cinco años existen fortunas no reclamadas por un valor de entre 5 y 15.000 millones de euros.